Hola, buenos días. Soy Enrique Muñoz, Comercial de Hijo de Valor del Crespo, y nos encontramos en la ciudad de Alicante. Esta mañana vamos a ver el nuevo Clase E. En este caso es un E híbrido, un 300. Este vehículo es un acabado avant-garde. En esta nueva generación ya podemos, o disponemos de lo que es el Clase E sin la estrella que le caracteriza desde siempre. La nueva tecnología en faros, pues he suprimido los dos por uno. En el híbrido, en este vehículo encontramos el motor combinado diésel eléctrico, una potencia de 204 caballos, más 27 de extra, vamos a decirlo, con el motor eléctrico. Un interior también nuevo, innovador, mejorado. En el acabado avant-garde encontramos las molduras de aluminio, volante de tres radios. Este es un vehículo también automático, siete velocidades. Tapicería de símil de cuero tela. En el Clase E siempre vamos a encontrar comodidad, confort a la hora de viajar. Y en la parte trasera unas plazas amplias y confortables. Llantas nuevo diseño, 17 pulgadas. Como siempre, pues su amplio maletero. También hemos mejorado, o sea, ha mejorado la parte trasera con los difusores a la vista. Por lo tanto, le damos un aspecto también más dinámico, más deportivo. Este es el nuevo BlueTed híbrido de la nueva generación Clase, que lo encontraréis en Avenida Adenia 151, en Alicante. Os espero. Un saludo.